Nosotros somos los favoritos Disco móvil Impact Music Emunchal Chucky 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 Ch En El Salvador sonando fuerte, en El Salvador sonando fuerte, DJ Best ID, DJ Best ID. A ver ese DJ, ponga música para los centros lados. Otro año ya se ha ido, otro año ya se ha ido, me estamos viendo, otro año ya se ha ido, cuántas cosas, cuántas cosas, DJ Best ID. Algo hemos aprendido, y algo hemos olvidado, pero dentro aquí en mi alma, nada nada ha cambiado un mundo, siempre que tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Desde el día de la Navidad, y yo sin ti, eres cuando me va, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estén, pero en verdad, por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti. Impact Music La pólvora Escuchas a DJ Best ID En el Mix Vamos a bendar, vamos a bendar, vamos a bendar con ella, gente, que la niña, gente, 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 gente. Madre, yo te pido, vilmente, en el año nuevo me recuerde. Esta es mi cumnia. Otro día que pasa yo tan lejos, contra Navidad sin ver mi gente Madre yo estoy aquí doblemente, que en el año nuevo me recuerdes Y en la mesa tengo que asumirar, para el coque no ha de llegar Y aunque yo no esté para brincar, mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y alto se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Yo no olvido el año 10 ¡Feliz Navidad de Año Nuevo! ¡Te desea DJ Besside! ¡Feliz Navidad de Año Nuevo! 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 pero jugas y mientras más ganas a mí de jalarte por el cuero y besarte por el pello Ojo al perreo Ojo al perreo Ojo al perreo Sigo siendo el malo DJ Best ID Sigo siendo el malo La mano en el piso y las nalgas pa' arriba Nalgas pa' arriba Nalgas pa' arriba La mano en el piso y las nalgas pa' arriba Nalgas pa' arriba La mano en el piso y las nalgas pa' arriba Nalgas pa' arriba Ojo al perreo Ojo al perreo A-A-A-A-A Ojo al perreo Ojo al Perreo Oja al perreo Oja al perreo Oja al perreo P.J.B.D.P.D.ف La chapa se vibra, te gusta que vibre Papi te gusta la chapa que vibra Papi te gusta la chapa que vibra Papi te gusta la chapa que vibra Te gusta que vibre Te gusta Así que vibra Va vibrando La firga es carga de sabor ¿Cuánta gente fuma? ¿Sabes qué? Sigo siendo el más loco ¡Ja, ja, ja! ¡No me siento el que me bajó! Y hablo por lo que es un guía era ¡Ja, ja, ja! Sigue corriendo que este party está empezando Estamos bien locos ¡Cuántos quieren perreo! ¡Como el perreo! En El Salvador sonando fuerte DJ Best, Haití Búscanos en Facebook como Ultra Records ¿Dónde está la gente que fuma marihuana? En El Poder de las Mezclas Escucha a San DJ Best, Haití Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad, sí Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad, sí Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Muy bien Feliz Navidad y Año Nuevo Te desea DJ Best ID Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa ¡A bailar! ¡Echa que pasa! En El Salvador sonando fuerte En El Salvador sonando fuerte DJ Best ID ¡DJ Best ID! Algo en tu cara me fascina En tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa En tu cara veo cosas Ya no dejo de enviar Tu sonrisa dulce y tierna No dejo de imaginar No dejes de sonreír No lo mire por favor Esa sonrisa hermosa Esa que quiero yo Esa sonrisa hermosa Esa que quiero yo ¡A bailar! Si me ven por ahí Díganle Que no he podido olvidarla Esa es razón de mi vida Y no sé ¿Qué voy a hacer sin ella? Y no sé ¿Cómo podré olvidarla? Sabes bien Que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir que estar penando Es mejor así Morir que estar llorando Arráncame 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 la vida mujer Arráncame Arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame 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 la vida mujer Arráncame Arráncame Porque no quiero vida DJ Best Ivy Arráncame 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 Y a volar Arráncame 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 Disco móvil Impact Music Desde el puerto De la libertad No puedo seguir Yo tengo por esa mujer Tengo que a vivir Tengo que a vivir Almedella No puedo seguir Yo tengo por esa mujer La tristeza me consume, se estriza el corazón Se engueña mi cariño, se burlo de mi amor Desnoche la soledad, convierte en llanto mis horas Sabiendo que la amaba, su piedad me abandonó Me duele seguir sufriendo, por culpa de su querer Si le hizo daño mi vida, porque la recordaré La pólvora Feliz Navidad y Año Nuevo Te desea DJ Best ID La que te mueve, Pulta Records Osevina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Osevina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían el modo, miren que casualidad La que bailaba con Polo, le dicen Papagamba y la que bailaba con Juan Le dicen Boca y la que bailaba con Nacho Le dicen cara de Gacho La que bailaba con Toño Le dicen París de Moño La que iba con Fortunato Le dicen cara de Gato La que andaba con Ramón La que andaba con Ramón Le dicen cara de Gato La que andaba con Miguel Le dicen Boca y el Las pies que me di dragon Me que tienen snaps en ça Uno la va con dentro Otro la prenden media En el mix, DJ Best ID Yo quiero una mariscada y la quiero de Salvador Allá me voy a buscarla porque allí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel, voy a las playas del Cuco Allá me voy a comer, mariscada con tu suco Ay, 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 ay Yo quiero una mariscada Escuchas a DJ Best ID en el mix Tu Monchi y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros Que amándonos Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Rochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Dale consejos No todos los hombres Que se casen Mira en mi aguento Ella No era así Y a través del tiempo Son las palabras De las llevas y viento Intact Music Disco móvil La que te mueve Ultra Records En El Salvador Sonando fuerte En El Salvador Sonando fuerte DJ Best ID DJ Best ID Sonando fuerte Se recibe Disco móvil Se receive Sonando fuerte El Salvador Sonando fuerte Gracias.